¿Por qué te crees especial? ¿Por qué te crees que el amor es sentir algo especial? El amor, que no el querer del apego, no es algo especial, así que no busques tener una relación especial. El amor es extensión. Negarte a dar un regalo por pequeño que sea es no conocer el propósito del amor. El amor lo da todo y lo da para siempre, eternamente. Si retienes una sola creencia, una sola ofrenda, el amor, de forma natural, desaparece. Cuando eso ocurre, has pedido de alguna forma con tus creencias que un sustituto ocupe su lugar. Y ahora, el conflicto, la lucha, los sustitutos de la paz, no pueden sino acompañar a la única alternativa que puedes elegir en lugar del amor de verdad, que es el deseo de ser especial. Pero sólo el que tú hayas elegido esta creencia es lo que le confiere la realidad que parece tener. Reconoce esto, pues una creencia que no se haya reconocido es una decisión de batallar con uno mismo en secreto. Tu decisión de elegir el conflicto, la lucha, el ataque, en vez del amor, lo único que puede hacer es negar la realidad, pero no sus consecuencias. La falta de amor en tu vida que se refleja en una sutil infelicidad de fondo. La creencia en ser especial se manifiesta de muchas formas, pero todas esas formas chocan con la pura realidad. Por ejemplo, sólo los que se creen ser especiales pueden tener enemigos, pues creen ser diferentes y no iguales. Cualquier clase de diferencia impone diferentes órdenes de realidad y con ello una ineludible necesidad de juzgar. Así lo que es diferente exige juicios, y éstos tienen que proceder de alguien que es mejor, entre comillas, alguien que se cree superior, entre comillas, que otro y en comparación, bueno e inocente, ambas cosas, entre comillas. El deseo de ser especial se convierte simultáneamente en un medio y un fin, y así acaba sustituyendo al amor. De hecho, ser especial no sólo se para, sino que también sirve como base desde la que el ataque contra los que parecen ser inferiores, entre comillas, es natural y justo, ambas cosas, entre comillas, también. En definitiva, creerse especial es una postura que requiere defensa. De alguna forma hay que atacar a aquel que es peor, entre comillas, que tú, para que tu deseo de ser especial pueda perpetuarse a costa de su derrota. Pues ser especial supone un triunfo, y esa victoria constituye de alguna forma la derrota y la humillación del otro. ¿Qué significado puede tener el amor, entre comillas, allí donde el objetivo es ganar y triunfar? Date cuenta de que tu deseo de ser especial convierte a cualquier otro en un enemigo potencial, incluso a tu hermano, a tu pareja, a tu hijo. Esto ya lo has sentido. El deseo de ser especial es el gran dictador de las decisiones erróneas y el que hace que, por ejemplo, se ame de forma excesiva al cuerpo y se le considere una forma que vale la pena cuidar y conservar por encima de todo. Y así el otro se convierte en una mera forma, en un burdo cuerpo, en una pura ilusión. Reduces al otro a un trozo de carne y todo para que tú sigas creyendo que eres especial. Ya está bien, ¿no? Date cuenta que tu deseo de ser especial jamás se puede compartir, pues depende de metas que sólo tú puedes alcanzar. En realidad, ese deseo choca de frente con el deseo de ser especial del otro, y en realidad, tanta diferencia hay entre nosotros. No dejes que el deseo de ser especial se interponga entre nosotros. El otro está a tu lado para que el amor con mayúsculas se pueda extender. No para que lo niegues, reduciendo al otro a un trozo de carne y poco más. Sólo por tus creencias. ¿También crees? Pregúntate, ¿qué es lo que hace que no aceptes al otro del todo tal cual es? ¿Y qué te hace creer que quizá os convendría más cambiarlo o estar separados? ¿Qué es lo que hace que cada uno de vosotros sea una ilusión para el otro? Tu miedo al amor con mayúscula procede de ese deseo tuyo de ser especial que aún no has reconocido. Reconócelo ya. Te resistes a aceptar el amor porque el amor te enseña que tú y el otro sois iguales, sois criaturas humanas y hermanas que no tienen ningún propósito que no sea el mismo. Amar la vida para vivir el amor, llámese a esto si place, felicidad. Pero jamás podrá haber paz entre los que se creen diferentes. El otro no es tu enemigo en potencia, es tu amigo y tu hermano, precisamente porque sois lo mismo de hecho ya. En realidad no amas al otro si te crees que eres especial o si crees que el otro es especial para ti, eso no es amor. Tu deseo de ser especial esconde un profundo temor al amor y en el fondo te impide amar y que te amen, pues en realidad esa creencia, ese deseo de ser especial, de tener una relación especial, de sentir algo especial, supone ya un no amarse uno a sí mismo. Y al no amarte tú a ti mismo, no dejas que nadie te ame para no tener que amar de verdad. Y así sucede, lo que no das, lo pierdes. Hacer comparaciones es necesariamente un mecanismo del ego, pues el amor nunca las hace, y creerse especial siempre conlleva hacer comparaciones. Pues esta creencia se establece al ver una falta en el otro, una carencia, y se perpetúa al buscar y mantener siempre a la vista cuántos fallos, entre comillas, se puede encontrar en el otro o en el mundo en general. Eso es lo que persigue en el fondo el ego, en su deseo de ser especial. Y así el otro, que podría haberte ayudado a amar y ser amado, extendiendo así el amor entre iguales y restableciendo la unidad, se convierte por tu elección en un triste ejemplo de cuán especial eres tú. Frente a la pequeñez que ves en el otro, tú te yergues alto y señero, irreprochable y honesto, puro e inmaculado. El otro es malo, tú eres bueno, entendiendo bueno y malo, entre comillas, naturalmente. ¿Tan especial te crees? ¿Aún no entiendes que es a ti mismo al que rebajas mientras haces eso? Tratar de ser especial es siempre a costa de la paz. Tratar de ser especial siempre te ocasionará conflicto y sufrimiento. Querer ser especial es valorar las ilusiones acerca de ti por encima de la realidad y por encima del otro, por encima del amor con mayúscula. En el fondo el deseo de ser especial esconde la idea de culpabilidad que no quieres reconocer en ti mismo. Quizá porque aún no eres capaz de perdonarte para perdonar o quizá porque aún no comprendes que el amor no perdona porque en el fondo no hay nada que perdonar. El amor no se ofende ni lleva cuentas del mal. Pero tú ahora solo prestas oído a lo que te conviene para proteger la ilusión de esa creencia y te esfuerzas por escuchar voces que en realidad no tienen sonido. ¿Durante cuánto tiempo vas a seguir así? Las señales personales, los mensajes especiales que oyen los que se creen especiales les convencen de que ellos son diferentes y de que son algo aparte aunque a menudo no se reconozcan abiertamente como tales y simulen humildad, ser normales o incluso espirituales, ambas cosas entre comillas. Eso es ego, nada más. Por dentro siguen esclavos de su creencia de ser especial, de su deseo de encontrar a alguien especial, de sentir algo especial, de tener una vida diferente y especial. El amor no es especial, pues el amor no se quedaría con ninguna parte de sí mismo negándoselo a otro para reservárselo para sí. El amor lo es todo, lo tiene todo, incluyéndote a ti y a mí. Dale al amor lo que ya es suyo y recuerda que el amor jamás puede ser dividido porque es unidad. Y comprende que si el amor no se puede mantener separado de lo que ya es, el amor ha de ser para siempre y ha de serlo ahora. Así que, ama y haz lo que quieras. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!